Yo soy un hacker, soy un hacker, soy un hacker, la persona que siempre dice que tengo es un hacker, no va a durar hasta el año que entra, y sin embargo no es un hacker, gracias a los accidentes, ¿por qué? Que los han pedido los sexuales, que los han pedido los sexuales, que los han pedido los sexuales, que los han pedido todo知or, no es un hacker, no es un hacker, no es un hacker, no es un hacker, no es un hacker.. P 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 El... ... ... ... El niño se murió, el niño se murió, el niño se murió, yo sigo vivo, ¿por qué? El niño se murió, el niño se murió, por qué? Por eso la verdad. Existen y todas. ¡Gracias! ¡Gracias!